Vamos a acompañar con la oración, vamos a rezar, despidiendo... Fuentes de la Iglesia Católica confirmaron a Telemundo que el Cardenal Daniel Sturla no recurrirá a la sanción, a pesar de tener 10 días para realizar sus descargos. El 25 de mayo se supo que Sturla había contraído coronavirus, aunque no presentaba síntomas. El domingo anterior había participado el cortejo fúnebre de Jorge Larrañaga, fuera de la sede del Partido Nacional, donde se congregaron dirigentes políticos, militantes y simpatizantes a despedir al exministro. Ese día trascendieron imágenes de Sturla orando junto al coche fúnebre. Sturla contó en Twitter que el lunes 17 se había testeado dos veces tras estar en contacto con un sacerdote que se había enfermado. Según dijo, los dos resultados habían sido negativos. Por lo tanto, el domingo 23 cruzó desde la Catedral de Montevideo a la sede del Partido Nacional para hacer una breve oración y siempre con tapabocas. El lunes 24 me realicé un nuevo hisopado de chequeo, el que terminó dando positivo, por lo que enseguida me preocupé por el suceso del día anterior, agregó Sturla en Twitter, que le informó también que ya había recibido las dos dosis de la vacuna CoronaVac. La División Fiscalización del Ministerio de Salud Pública comenzó entonces una investigación, por lo que ahora el principal referente de la Iglesia Católica deberá pagar la suma de 40.405 pesos.